Río abajo de tu oscuridad Piensas que eres nuevo Solo puedo amar Con la corriente que nos deja atrás Pero te lo abierto Si me va a pedir que te vas a cansar Y yo no voy a estar Ya no fui al mar Y me voy a dar un par Sabes, voy a beber Como hay invenciones Te volví a ser Voy planeando Tú luchando Y dejaré sin mirar atrás Te dejaré No me rascas Y nada haré Donde quiera yo Te dejaré Que no me importas más Ahora estoy sola Y es mío El mar Río abajo No hay invenciones y Te dejaré sin mirar más, te dejaré, no me arrastras y nadaré donde quiera yo, te dejaré, ya no me importas más, ahora estoy sola. Te dejaré sin mirar más, te dejaré sin mirar más, ahora estoy sola, te dejaré, ya no me importas más, ahora estoy sola. Te dejaré sin mirar más, ahora estoy sola, te dejaré sin mirar más. Te dejaré sin mirar más.